ha llegado un paciente para un problema de una tumoración blanda también llamada fibroma blando a nivel de la región del abdomen casi cerca de la fosa ilíaca derecha como están viendo ahí está el ombligo y más o menos en la zona que les explico vamos a encontrar la presencia de esta tumoración que es conocida como fibroma blando o también denominado pues acrocordomo lo voy a decir al paciente que lo levante con sus dedos para que lo puedan ver como ven a ver suéltelo como ven es como una carnosidad algunos lo van a conocer así pero es un acrocordomo con las características de siempre de que tiene un pedúnculo en esta ocasión lo que voy a hacer a proceder es a extirparlo para tal caso tengo a la mano ya todos los materiales necesarios en caso el sangrado no pueda ser controlado le voy a aplicar un punto de sutura pero lo más probable es que es que no va a ser necesario colocar el punto de sutura y que esta tumoración pues como haciendo la impresión en la zona del corte cese la hemorragia según dijo el tiempo de sangrado es más o menos entre 4 a 7 minutos espero que en ese tiempo pues deje de sangrar y simplemente tengamos que colocar al final un apósito un antibiótico y cubrir la pequeña herida que va a quedar ahí al hacer el corte tan pequeño se podría utilizar simplemente se podría hacer el corte simplemente sin el uso de la anestesia esto lo voy a consultar con el paciente porque igual cuando se coloca anestesia hay que hacer un hay que colocar con la aguja se hace una función lo cual también pues causaría dolor y señor eso le causaba alguna dificultad alguna molestia se lesion no ninguna nada y no se engancha con su ropa a veces usted es diabético y usted que prefiere que le ponga anestesia o de frente le hago el cortecito ahí y ya luego hacemos compresión así no va de frente ok le voy a echar alcohol en esta zona para desinfectar la zona donde se va a hacer el cortecito en todo caso voy a dejar el corte voy a dejar el corte vamos a limpiar entonces ya está desinfectado voy a proceder a hacer el corte de la misma voy a dejar al costado del tumorcito una gasita para luego inmediatamente hacer compresión si es que hay sangrado como estamos viendo aquí es una tumoración pues pedunculada como todos los fibromes ese sí tiene un pedúnculo una base que le sostiene como un tallo que sostiene el tumor como el tallo es delgadito el paciente ha decidido que se le haga el corte sin anestesia pero también se puede hacer con anestesia y ya señor entonces lo entonces señor le voy a hacer la exéresis del mismo Y ya está Se hizo la exéresis del mismo Está en la punta de mi dedo Como está viendo El tumorcito O el fibroma blando Y como vemos El sangrado es muy escaso Casi no sangra nada ¿Le dolió señor el cortecito? ¿Lo sentía? Ya Vamos a hacer un poco de De presión Como estamos viendo ahí En la imagen, en el video Pues No sangra mucho El sangrado es escaso Entonces vamos a hacer ahí Una limpieza Y casi ni se nota En donde estaba el acrocordón Ahí zamasta el punto rojito Vamos a presionar unos Tres minutos Hasta que se detenga El sangrado Como ven Ya deja de sangrar Ni siquiera presione Ni siquiera dos minutos Quizás va a mojar un poquito Pero poco a poco Va a ir sangrando Cada vez menos Y al final Seguirá su curso De cicatrización Todavía está sangrando Así que vamos a mantener Presionado Hasta que deje de sangrar El cortecito Según Duke El tiempo de coagulación El tiempo de Lo que sería De sangrado Es entre 4 a 7 minutos Entonces vamos a hacer Entonces vamos a hacer Compresión Hasta que deje de sangrar Vamos a poner Un poquito de antibiótico Vamos a hacer Al final Se le deja Un apósito Haciendo presión Sobre la herida Para que también Haga hemostasia Y detenga La hemorragia Lo cual es escasa Pero siempre es bueno Prevenir Se le ha colocado Un antibiótico En este caso La mupirucina Para Prevenir Que se infecte La herida Y así fue como Se hizo La exéresis De un Acrocordón También llamado Fibroma blando Que son Tumoraciones benignas Si quieren saber Más al respecto De este tipo De tumoraciones Que generalmente Se evidencian En el cuello En la zona De la nuca En las axilas En el tórax Tengo un video Al respecto Sobre ese tema Eso sería todo Por ahora Buenas noches Por ahora Lo que pasas De la